Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia, este inicio de fin de semana, soy Jen Albanez, iniciamos con los titulares y es que el legado de Salarue es declarado patrimonio de América Latina. Por otra parte, sindicatos de trabajadores del ingenio de la Magdalena temen el cierre de la empresa y Cámara ordena detención de jefe de batallón presidencial por accidente de camioneta Capres. Iniciamos en el ámbito judicial y es que 75 personas han sido identificadas por las autoridades como integrantes de pandillas que fueron capturados durante un operativo realizado en varios municipios de los departamentos de Cabaña, San Vicente y La Paz. A los detenidos se les incautó dos molinos con los cuales obtenían ingresos para actividades delictivas según la fiscalía, tres vehículos y 6.360 dólares en efectivo. Durante otro operativo ejecutado en San Salvador y La Libertad, la policía informó que capturó a otros 18 integrantes de pandillas, a quienes responsabiliza de al menos 10 casos de extorsión contra empresas y personas particulares. Uno de los lugares donde extorsionaban es en los alrededores del sector conocido como el Rancho Navarra. En otro tema, representantes del Sindicato de Trabajadores del Ingenio La Magdalena, cañeros y transportistas que presentan su servicio durante el periodo de zarra, recorrieron este viernes los ríos San Lorenzo y Magdalena para constatar el restablecimiento del ecosistema después de seis meses del derrame de melaza y a pocos días de la resolución del Tribunal Ambiental de un pago millonario contra el ingenio. Los sindicalistas y trabajadores manifestaron su preocupación por el retraso en el inicio de la zarra y tienen temor de un posible cierre de operaciones de la empresa. El sindicato ha puesto fecha límite el 5 de diciembre para iniciar la zafra, antes de hacer protestas en el ingenio. Y este viernes por la tarde, la Cámara de lo Penal de Santa Tecla revocó la decisión del juez de paz del Puerto de la Libertad en el caso del accidente de tránsito en el que una persona murió atropellada por una camioneta de casa presidencial en la cual viajaba el nieto del presidente de la República. En la resolución, la Cámara ordenó la detención provisional del jefe de personal del batallón presidencial y que este sea procesado por fraude procesal y no por encubrimiento, como solicitó la alcaldía. En el accidente, la camioneta fue retirada de la escena por encima de la autoridad de tránsito en el lugar. Y finalizamos con un orgullo salvadoreño y es que el legado del escritor y pintor Salvador Salazar Arrué, cuyo nombre artístico es Salarrué, ingresó al Registro Latinoamericano de Memoria del Mundo de la UNESCO. Esto implica que el archivo que actualmente resguarda el Museo de la Imagen y la Palabra es patrimonio de América Latina. El material resguardado es su obra pictórica, registros sonoros, composiciones musicales y material audiovisual, además de mil cartas en las que se reflejan contencimientos históricos debido a su intercambio como artista, funcionario y político salvadoreño, así como mil libros de su biblioteca personal en los cuales hay notas y autógrafos de escritores latinoamericanos. Gracias por habernos sintonizado, lo esperamos el lunes, que pasen un feliz fin de semana.